www.carina.com 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 Salud señor A ver, diga algo Salude Salud, like Salud Salud ¿Es de tránsito? Policía de Tránsito Eso Aquí está ¿Cómo se llama? B.J. McKay Eso Chuck Norris, ¿no? Jogs Night Show in Life for America ¿Es alemán? Es mexicano De los Estados Unidos para acá Muy bien Ahí está Saludos, señor En periódico Eso Bye Yes Yes, man Gracias